Viene, viene. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? No sé, me voy a traer el parrante para acá. No sé quién viene, pero viene alguien sin interés. Categoría 17 segundos, empezamos. ¿Los tiene un solo ahora? No, me meto un flaco. No, me meto un flaco. No, me meto un flaco. Ahí va. Yo no he boleto. ¿Quién es? No, no. Yo no puedo, ya. Lo me meto. Yo me meto en el barrio. No, no, no. Hemos, no, no, no. Uhhh. Tampoco. Sin embargo,